El alcalde de Zapopan ¿Cómo te va? Muy buenos días, de verdad me da mucho gusto saludarte y sabes que ese cariño es recíproco. Te mando un gran abrazo hasta la Ciudad de México, mi querido Pedro, y aquí estamos a la orden. Oye, Pablo, pues ayer la armaron ahí en la Minerva y pienso que no puede haber otra vez un dedazo o un error en el que se desatienda en el presupuesto el año que viene a los municipios libres que tienen la responsabilidad de atender a lo más cercano que hay del ciudadano, que es la presidencia municipal, que no puede ser atada de pies y manos ante la falta de respuesta a un presupuesto que obviamente todo es necesario si es que se maneja de manera escrupulosa como sé que lo haces. Mira, Pedro, es verdaderamente preocupante lo que se presentó en el paquete económico y lejos de tecnicismos porque se ha hablado mucho de la disminución del ramo veintitrés. Lo que debemos de hacer es traducirlo en las afectaciones que tendrá la población. El día de ayer, ciento diez alcaldes del estado de Jalisco, de distintos partidos políticos, de Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRD, del PRI, nos manifestamos en la Glorieta Minerva, uno de los puntos más emblemáticos de nuestra ciudad, para reclamar que muchos de los proyectos, o diría todos los proyectos que presentamos de infraestructura para nuestros municipios, no fueron tomados en cuenta. Es decir, la construcción o terminación en algunos casos de hospitales, de escuelas, de unidades deportivas, de calles, de drenajes, no fueron considerados en el paquete económico que presentó el gobierno federal. Y esto va a tener afectaciones muy importantes para nuestros municipios. Esto es importante recalcarlo, Pedro, porque se ha dicho mucho que se quiere eliminar el mal uso de los recursos públicos. Esto se conoce como los moches. Nosotros no estamos preocupados porque nos depositen el recurso. Lo que nosotros estamos exigiendo es que estas obras que nosotros propusimos al gobierno federal y a la Cámara de Diputados se han tomado en cuenta. Si los quiere hacer la federación, no hay problema. Lo que queremos es que las obras se ejecuten. Y tercero, Pedro, nos preocupa una situación verdaderamente importante. Ahora las decisiones en torno a qué obras de infraestructura se ejecutarán en nuestros municipios, se quieren tomar desde la Ciudad de México. Es decir, imagina tú que un funcionario de la Secretaría de Hacienda dictamine cuál es la obra pública más necesaria para cada uno de nuestros municipios, cuando en realidad quienes conocemos la situación y las necesidades de nuestros municipios somos nosotros, no un funcionario de la Secretaría de Hacienda en México. Claro, claro, ese centralismo que vivimos en otros tiempos, cuando decía el presidente Echeverría y aquí les vamos a hacer el puente que les hace falta para comunicarse con la población. Llegaba un asesor y le decía, señor presidente, aquí no hay río. Y les haremos el río y les haremos el puente. Oye, es un desamparo el tener una planeación central en un gabinete cuando las necesidades están en la calle y las estás viendo y no te mandan los recursos y tampoco hacen nada. Entonces, esto te deja en un estado de indefensión como gobernante. Sí, Pedro, y creo que también de fondo la discusión en torno al paquete económico es el modelo de país que estamos buscando. Nos preocupa mucho que en la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador se estén recortando recursos. Y voy a poner tres ejemplos muy sencillos. A universidades, y qué bueno que ya corrigió el presidente de la República, se hace una reducción muy importante en los recursos a cultura. Y tercero, se hace una reducción muy importante también a inversión e infraestructura. Y lo que estamos apostando es, en lugar de dedicarle recursos a educación, cultura, la gente que trabaja, la inversión, al desarrollo, todos esos recursos ahora se quieren destinar a programas sociales, que en muchos casos lo que se ve es que son programas totalmente electoreros. Es decir, podríamos hundir a nuestro país en una situación de un mensaje completamente equivocado. Es decir, estamos premiando a quien no trabaja y a quien trabaja le estamos subiendo los impuestos, Pedro. Hay una, digamos, una política de Estado de ir en contra de las empresas que no pagan sus impuestos supuestamente. O sea, verdaderamente la lógica del país le estamos apostando más bien a privilegiar a quien no trabaja y a quien no produce en contra de la inversión, la educación y la cultura, que creo que son los rubros principales de desarrollo de cualquier país. Pues Pablo, yo creo que tenemos un reto por delante, que es uno que está involucrando a la constancia. Aquí está esta presencia fuerte, de presencia de ánimo, de 110 presidentes municipales de Jalisco, que creo debe ser replicada en todas partes, porque la desatención a los municipios es nacional. Y creo que, bueno, hace poco hubo la promesa del presidente de la República de no desatenderlos. Y aquí lo primero que se están encontrando es un autismo total en donde el centro de la República no solamente no da, sino que dispone de qué es lo que se debe de hacer y cómo y cuándo en función de un centralismo que yo pensaba superado en mi país. Hay que estar constantemente luchando por ello. Y yo te pido a ti que estemos en comunicación para que tu gente y la gente de todas las ciudades en México se dé cuenta hasta dónde podemos avanzar con esta reivindicación que es constitucionalmente apta y necesaria para el desarrollo de México. Y te agradezco mucho el que hayas tomado esta comunicación, Pablo. Cuenten conmigo, Pedro, y con todos los alcaldes de Jalisco. Vamos a seguir insistiendo en que se respeten sobre todo estas obras prioritarias para nuestros municipios, porque es en beneficio de la gente y sobre todo de los que menos tienen. Pedro, muchas gracias por el tiempo y te mando un fuerte abrazo. Y ya que hablamos de los que menos tienen, quiero resaltar muchísimo el trabajo de tu mujer, de Maye, que se ha dedicado justamente a esos que menos tienen, entre ellos, con un hincapié muy particular, a niños. He visto el amor con el que los trata ahí en el municipio y es digno de toda alabanza. Aquí a Maye, un abrazo. De verdad, Pedro, te aprecio mucho tu comentario. Yo se lo hago llegar a Maye. Y, por supuesto, también aprovechar para desearte a ti, a toda tu familia y a todo tu auditorio, una muy feliz Navidad y un próspero año. Gracias, mi Pablo. Y que nos den la lana. Por supuesto. Que nos den la lana. Porque si no, digo... Gracias, Pablo. A ti, Pablo. Gracias.